A mí me encantaba que me dijeran eso, y hasta la fecha, al que baila, sí, o sea, o los haters de repente que ahí te comentan en TikTok, porque pasa mucho, ay, ya, que deje de bailar, y yo, güey, pues ponte a bailar a mi edad, no hay pedo, o sea, ¿sabes? O sea, este, y estarme el tú de por tú con chavitos que bailan bien cañón ahorita, o sea, yo trago varios coreógrafos más chavillos y bailan fregón, y pues ellos montan y yo también, yo me las aprendo, obviamente casi muchas de las coreos yo las monto también, pero sí dejo que mucha gente, entonces yo no dejé de de ir a los cursos, hubo una situación en el baile, la primera, la primera convención de hip hop en Monterrey, ya estaba yo, a lo mejor un poco más grande, más o menos como en ese edad, de 25, 26, tomo el curso y la última clase, te ponen un número y era competencia, entonces esa última clase de baile era competencia, y yo dije, no manches, güey, no puse a darle, digo, no había, tampoco contra quien, de que me fuera a afectar en mi negocio, y pues gano, y me vengan a ir a Los Ángeles, y fue cuando conocí, ya grande, que en Los Ángeles estaba la mera mata del baile, Millennium Dance Complex, Edge, Debbie Reynolds, todas las academias de baile fregonas, donde todos los coreógrafos ahí ensayaban, o sea, yo me acuerdo entrar a la clase de Wade Robson, que fue el coreógrafo de NSYNC, que fue el que sustituyó, cuando estaban acá colgados, no sé si te acuerdas, creo que era la de Bye Bye Bye, no me acuerdo qué canción, y él sustituyó a uno de ellos porque estaba con el pie quebrado, hace poco lo vi ahora que están ya reencontrándose ellos, y tomar la clase de ese nivel de gente, y yo estaba aquí, con madre, en México nadie, güey, si esos van a Monterrey, nadie, ahorita, que bailen aquí en Monterrey, todos, güey, o sea, hay gente que baila bien pesado y bien cañón, o sea, mi hijo está en una academia de hip hop de ese nivel, y ahorita bailan, pero yéndonos para atrás, no había ese baile, y los ballets, tú sabes, eran pues nomás mover el bote y se acabó, nosotros nos identificamos por bailar, güey, o sea, que fuera coreografía, y buscar raza que bailara, entre comillas, que tengan el perfil, que tengan tiempo, que era un tema. ¡Gracias!